Ah, por dentro Y en ella te cae tu vitalidad El dolor que siento Y en ella te canto vitalidad El dolor que siento Ya se secó el arbolito Ya se secó el arbolito Donde cantaba El pavo real Ya se murió Mi china quería Y ya no la vuelvo a ver más Ya se secó el arbolito Donde cantaba El pavo real Anoche Alguien te dormía Anoche Que ni te dormía Del casantio fatigao No sé Que sueño dorado Cruzó por la mente mía Ay, soñé Que tú me veías Y que me estaba Mirando Y yo te estaba contando Y yo vivía Ay, triste Muy triste Muy triste Y te desapareciste Al despertarme Al despertarme Llorando Y ya hay un cañabra Y ya no hay remedio Para Para Ah, a mi país Amor 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 Amor